Amame y cuéntame las cosas que no me contaron Y amame como a mi nunca me han amado Llévame tan dentro como los suspiros Que se aleja el viento cuando yo te miro Y cuéntame las cosas que no me contaron Y amame como a mi nunca me han amado Llévame tan dentro como los suspiros Que se aleja el viento cuando yo te miro